Uno de los signos de la poesía y música más hermosos de Latinoamérica. Siento al caminar por la cintura costa del sur, piso en la región más vegetal del viento y del azul. Siento al caminar toda la piel de América en mi piel y anda en mi sangre un río que libera el pozo cauto. Siento al caminar. Subo desde el sur hacia la entraña América en total. Una raíz y un grito destinado a crecer y a estallar. Todas las manos, todas, todas las voces, todas. Toda la sangre puede ser canción en el viento. Canta conmigo, canta. Canta conmigo, canta. Mi hermano latinoamericano. Canta conmigo, canta. Mi hermano americano. Libera tu esperanza. Por vivir esta voz. exec Santa conmigo, canta. ¡Canta conmigo, canta!